Hola, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre cómo funciona la inseminación artificial en los humanos. Mi nombre es Juan Luis Giraldo, soy ginecólogo, obstetra y especialista en reproducción humana. La inseminación artificial es uno de los tratamientos de fertilidad que se viene haciendo hace una mayor cantidad de tiempo y se hace con mucha frecuencia en centros de alta complejidad y en centros de baja complejidad. Es un tratamiento que es ideal para parejas que tienen dificultades para embarazarse porque no pueden tener relaciones sexuales por algún motivo o que tienen un diagnóstico de una infertilidad inexplicada donde todo pareciera estar bien pero no logran el embarazo o un diagnóstico de enfermedad de infertilidad por factores masculinos leves por trastornos muy leves en la movilidad, en el número de los espermatozoides y finalmente para parejas que tienen un diagnóstico de infertilidad en relación con una patología como endometriosis en grados leves. Esas parejas pueden tener un buen chance de embarazo con el uso del tratamiento de inseminación artificial intrauterina. La inseminación artificial intrauterina tiene dos etapas. Una primera etapa que consiste en realizar estimulación de la ovulación, en aplicar medicamentos que pueden ser orales o inyectados a la mujer para que en ese ciclo no solo madure un óvulo sino que tengamos dos o tres óvulos maduros y que eso aumente las posibilidades de éxito en el embarazo. Ese proceso se inicia con un ultrasonido el segundo o tercer día del periodo menstrual y durante nueve o diez días se aplican medicamentos conocidos como gonadotropinas que son las mismas sustancias que el cerebro utiliza para estimular los ovarios para que ese ovario trabaje un poco más y madure más óvulos. En esos nueve o diez días se realizan tres o cuatro seguimientos por ultrasonido transvaginal para detectar en qué momento las pequeñas bolsas en los ovarios que contienen los óvulos que se llaman folículos llegan a cierto tamaño que indica la madurez de los óvulos. Cuando llegan a ese tamaño se aplica un medicamento que genera la ruptura de esos folículos y la liberación de los óvulos del ovario en lo que se conoce como ovulación y empieza la segunda parte de la inseminación. Treinta y seis horas después de aplicado ese medicamento el compañero de la paciente nos proporciona una muestra de semen y esa muestra de semen es llevada al laboratorio de reproducción y durante dos horas se trabaja con ella en un procedimiento que se llama lavado y capacitación. El lavado es retirar el plasma seminal o el líquido del semen que es un líquido que tiene proteínas y puede tener bacterias que no pueden por ningún motivo depositarse dentro del útero de la mujer porque puede generar o infección o puede generar una reacción alérgica. Entonces se retira ese plasma seminal y luego se hace capacitación de los espermatozoides que es un procedimiento mediante el cual por centrifugación se seleccionan los espermatozoides con mejor movilidad y se les hace una activación en determinadas sustancias que se conocen como medios de cultivo y a determinada temperatura esos espermatozoides adquieren una mayor movilidad. Luego con un catéter que es una manguera muy delgadita y muy flexible se depositan en un procedimiento supremamente sencillo dentro del útero de esa mujer eso se toma unos 5 minutos, no es doloroso, lo único molesto es el espéculo vaginal y esa inseminación coincide con el momento en que los óvulos están siendo liberados de los ovarios de esa mujer. Después del procedimiento esa mujer tiene un reposo de 10 minutos y de ahí en adelante lleva una vida normal hasta dos semanas más adelante donde hace prueba de embarazo. En general la inseminación artificial se hace por planes de tratamiento de tres o cuatro meses, se intentan tres o cuatro inseminaciones obviamente lo ideal es que se embaracen en el primero o en el segundo en el segundo ciclo que se embaracen lo más rápidamente posible pero al cabo de cuatro inseminaciones más o menos un 40% o 45% de las parejas que tienen una indicación adecuada para la inseminación van a haber logrado el embarazo las que no lo han logrado deben buscar otra opción porque ya de la quinta inseminación en adelante las posibilidades de éxito son muy bajas de manera que la inseminación es un tratamiento sencillo que es útil para una gran cantidad de parejas con infertilidad con ciertos diagnósticos bien definidos y que ha ayudado a muchísimas personas a lograr el sueño de ser padres. Gracias. 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 Gracias.